Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias a todos por arrimarse. Como ustedes saben, ha sido de público conocimiento que el Partido Colorado ha estado trabajando en alguna iniciativa. Esto ha sido inquietud de muchos compañeros del partido de todo el país que se han comunicado con nosotros y hoy a las 5 de la tarde tuvimos una sesión del Comité Ejecutivo Nacional en la que, bueno, pusimos en valor muchas de las inquietudes y muchas de las propuestas de nuestros compañeros a lo largo y ancho del país. Básicamente el partido entiende que estamos en un momento muy particular, en un momento en que tenemos dos importantes desafíos por delante, uno inmediato que es básicamente superar esta situación que ha generado la pandemia con sus consecuencias, obviamente, en lo económico y en lo social. Eso es lo urgente, es lo que el partido entiende que tenemos que atender en lo inmediato, pero dado el escenario, vemos un horizonte de salida, la llegada de las vacunas, algo en lo que el gobierno ha sido muy efectivo y eficiente, nos marca un horizonte de salida de la actual situación. Por tanto, es momento de comenzar a pensar en lo que se ha conocido conocido como la pospandemia o el día después. Y en ese sentido, también el partido ha estado pensando en medidas, en propuestas que vengan precisamente a reactivar la economía cuando esto pase. El Partido de Colorado, entonces, como socio mayoritario del Partido Nacional en este gobierno de coalición, socio propositivo y fiel a su historia, lo que hace es proponer precisamente al Gobierno Nacional con ese espíritu de socio y socio activo de esta coalición. Para eso, le cedo la palabra a nuestro Secretario General, el Presidente Sanguinetti. Estimados amigas y amigos, el Comité Ejecutivo del Partido Colorado ha realizado hoy una reunión a los efectos de dar su opinión en el comienzo de una nueva etapa. Una nueva etapa que se configura por, primero, el primer año del gobierno, segundo, porque este año nos muestra una situación muy particular. Por un lado, una pandemia que se ha prolongado más de lo que esperábamos. Por el otro lado, también, una perspectiva hacia el segundo semestre de que la vacunación nos permita ir hacia una normalidad. La normalidad de un gigantesco esfuerzo, porque el mundo está en crisis no solo de salud, sino económica y social, y es en ese contexto que tenemos que dar la batalla. El país ha hecho una enorme inversión social, un enorme esfuerzo de la gente, y es incuestionable que en la pandemia el país ha tenido una actuación notable. El país como país, la república como república, los servicios de salud como servicios de salud. Cuando se mira el porcentaje de muertes con relación a las personas afectadas, el Uruguay se destaca. Cuando hablamos en estos números que nos conmueven a hablar, porque son números de vida, pero que en definitiva nos miden la situación, acá hay 14 muertos, casi mil habitantes. En la Argentina hay 110, 130 en España, 150 en otros países. Argentina y Brasil, 110, 7 veces más de los fallecimientos tan tristes que hemos tenido que sufrir acá. O sea, el país respondió, desde el punto de vista sanitario, respondió desde el punto de vista de la salud. Naturalmente, tenemos una situación económica muy difícil, que ya era difícil cuando comenzó el gobierno, y que hoy se ha hecho aún más difícil por la caída de la economía mundial. En ese sentido, entonces, estamos mirando una visión. ¿Cómo se encara esto? Hay que encararlo desde la perspectiva de un Estado que ya heredó un fuerte déficit fiscal, y que heredó también una enorme imprevisión de la pandemia. Pero que hoy tiene que afrontar esta nueva etapa con las herramientas de gasto-inversión imprescindible, desde las tres horizontes. El gasto del Estado, el endeudamiento nacional e internacional, y, naturalmente, la inversión privada. Son las tres palancas. No alcanza sólo la inversión internacional, alcanza sólo el gasto del Estado. Es preciso sumar esfuerzos. De lo contrario, es imposible enfrentar una situación como esta. ¿Qué se propone? Primero, ayudas a las personas. Hay que extender los subsidios de desempleo, incluso el desempleo flexible, que se hizo en este año. Una enorme inversión social que hay que prorrogar y hacer que, hasta octubre, por lo menos, no caiga ningún seguro de desempleo. Esto, me parece que requerirá ley, pero hasta octubre no puede caer ningún seguro de desempleo. También tenemos que extender los seguros flexibles. También tenemos que generar un programa de trabajo solidario para asistir a trabajadores informales, en lo cual tenemos larga tradición. Recuerdo el plan Veredas de Achugarri. Algo en esa dirección, para transitoriamente salir adelante en la situación que no está contemplada en los seguros sociales. También reconocer el seguro por desempleo a los trabajadores que estaban en actividad en el mes de febrero y que no habían alcanzado el número necesario para acceder al seguro de paro. Se dan mucho en los mozos de la gastronomía, de los espectáculos, de las fiestas, etc. Luego tenemos también los programas de alimentación. Han sido muy importantes. En Uruguay no ha habido muertos por hambre. En Uruguay enfrentado eso. Nadie le ha faltado comida. Esto lo tenemos que hacer. Y pensamos que también en las escuelas, que es una larga tradición de nuestro partido de la alimentación, de la histórica copa de leche, también pensamos que en el fin de semana hay que ampliar en lo posible la atención alimentaria. En segundo lugar, tenemos el horizonte de las empresas privadas. Especialmente, naturalmente, las PINES, que son la mayoría. Y ahí la primera propuesta que nos parece fundamental es flexibilizar las condiciones de calificación de empresas del Banco Central. Como ustedes saben, el Banco Central califica a las empresas según su capacidad de poder pagar el crédito que están solicitando. Bueno, pensamos que hay que hacer una flexibilización, especialmente en las empresas que han caído, han caído en una categoría baja en este lapso. Entonces, ahí hay que abrirlas de nuevo a la posibilidad del crédito. En esto tenemos también el sistema de garantías SIGA, que ha sido un éxito. Que ha sido un éxito. Porque hay 13.000 empresas que han recibido créditos que representan a 120.000 personas. PINES típicas. Bueno, hay que seguirlas ayudando. Hay un periodo de gracia de 6 meses, hay que extender el periodo de gracia a un año y medio. Luego tenemos el IRAE y el impuesto al patrimonio. Hasta noviembre pensamos que hay que suspender el pago en toda empresa cuya venta ha sido menor de 4 millones de unidades indexadas. Pagarían el IRAE por lo real, lo que surja del ficto de sus ventas y luego se hará el reajuste. Hasta el mes de octubre pensamos que también hay que subsidiar el salario de todo trabajador nuevo, es decir, de toda empresa que tome un nuevo empleado o que saque del seguro de desempleo a un funcionario, debe dársele un apoyo, una contribución. Algo que ya se había establecido para el turismo y que ahora pensamos que debe generalizarse con una contribución de 10.000 pesos a los efectos de incentivar esa posibilidad. Del mismo modo también, continuar con las medidas de reducciones de cobro de cargo fijo al agua de OCE, a la potencia contratada de UTE, a los sectores más afectados, hoteles, salas de espectáculos, gimnasios, empresas de transporte turístico, etcétera, etcétera. Luego hay 5 situaciones especiales que identificamos y sobre las cuales el partido va a trabajar. Que no las presentamos hoy porque tenemos también que de algún modo trabajar con el gobierno también para saber qué propuestas en este momento están pensando. Uno, el sector turismo, fundamental. Fundamental. Lo tenemos que salvar para que la próxima primavera pueda mirar a la temporada ya con otras perspectivas. El sector lácteo. Es un sector que ha crecido mucho y que está muy bien en algunos aspectos y muy mal en otros. El sector arrocero. El sector de asistencia médica. Las mutualistas que están con grandes dificultades. Y luego la frontera. Es nuestra frontera que siempre ha merecido la atención especial. Ustedes recordarán nomás que en nuestra primera presidencia las fronteras estaban en grandes dificultades y los famosos free shop cambiaron el mundo. Bueno, hoy hay que entrar en eso. Pero ahora tenemos que mirar, esta es la emergencia. Pero ahora, ¿cómo miramos hacia un poquito más allá? Hacia el periodo de gobierno. ¿Cómo hacemos con las obras? ¿Cómo hacemos con las obras? Y eso es muy importante. Entonces, proponemos la emisión de un bono de infraestructura y vivienda con la garantía del tesoro que se ofrezca al mercado de valores a efecto de captar ahorro. Pueden, naturalmente, contribuir las AFAP, pero fundamentalmente lo que buscamos es ahorro privado, nacional o extranjero con la garantía del tesoro uruguayo que tiene el respaldo histórico que ha vuelto a reformar ahora. Con esto se constituiría un fideicomiso que pensamos que lo más práctico es que lo administra la Corporación Nacional de Desarrollo, actuando también como respaldo del proyecto. ¿Por qué? Porque tiene mecanismos de ejecución más prácticos y más rápidos. Eso está demostrado, tenemos experiencia de este año, pudimos mostrar en hospitales construidos algunos por ACE y otros por la corporación y se verá que el tiempo y la eficiencia es distinta. O sea que es un mecanismo a través de la corporación que nos parece muy, muy, muy importante. ¿Qué monto? Bueno, tendrán que definir los gobiernos entre un 1 y un 2% del PBI, por ahí, 800 millones de dólares, 1.000 millones de dólares, algo por el estilo. Y esto nos permitirá, digamos, adelantar y acelerar todo el cuadro de obras que se había pensado. No se trata de inventar anteles, arenas, ni cosas por el estilo. Se trata de obras que están pensadas y a las cuales hay que encarar. También se puede encarar, y esta es otra herramienta fundamental, a través de concesiones a empresas. Los recursos del Estado y la capacidad de endeudamiento no son ilimitadas. Hay gente que piensa que el endeudamiento es ilimitado y la capacidad de gasto es ilimitada. No es así. Se ha gastado, se ha invertido, pero desgraciadamente seguimos manteniendo un déficit fuerte con una economía que ha tenido, que ha pagado lo que ha pagado. Pero pensamos que hay obras fundamentales de infraestructura que se pueden encarar rápidamente, con acuerdo con empresas privadas. Nuestro presidente de turno, ministro, además, de medio ambiente, por ejemplo, tiene planteada la planta postabilizadora en el río La Plata. El país tiene que hacerlo cuanto antes. Bueno, puede haber una concesión privada y luego la distribución de OCE que naturalmente tiene su monopolio en ese aspecto. No es distinto a lo que se le hizo con los molinos de viento para energía u otro procedimiento que ha ocurrido. Y esto creemos que es una palanca muy importante hoy para apuntalar los recursos del Estado. También nos parece que es la hora de revisar las normas sobre inversiones y en lo internacional nos parece fundamental. Desde ya, la búsqueda de acuerdos comerciales más allá del Mercosur. En su tiempo, lo hicimos. El acuerdo con México de libre comercio se hizo negociando con Brasil, con Argentina. Se puede, se debe. Del mismo modo que el sector servicios que no tiene tantas limitaciones desde adentro del Mercosur es fundamental. El gobierno anterior en algún momento estuvo incorporando, sea lo que se amotiza, o sea, un acuerdo internacional sobre facilidades en servicios. Para nosotros los servicios son fundamentales porque todo lo que es internet, todo lo que es digital, todo eso que está creciendo en el país y que está ocupando tanta gente, es fundamental que también procuremos facilidades para el desarrollo exportador del sector de Bolivia. Luego tenemos, bueno, las concesiones de las empresas privadas, no, dije que era por ahí, no más. Las concesiones de las empresas privadas de vialidad con capacidad de retorno. Luego, una cosa práctica, el presupuesto se habla de vender una cantidad de bienes improductivos y en desuso que tiene el Estado. pero luego nos encontramos, lo han encontrado la dificultad de que la titulación no está tan regla y que se hace difícil luego vender. Bueno, hay que hacer una ley que blanquete todas estas situaciones y que habilite la venta de todo aquello que está en desuso. Y por último, a cuenta de otras cosas, por último, nos parece que es muy importante que el país resuelva este año la reforma a la seguridad social. La reforma a la seguridad social no es algo que financieramente precisa a este gobierno porque no le va a afectar ni a favor ni a contra. Pero es fundamental que este país hoy, para mantener el crédito, para reforzar la confianza, para que el empresario mediano, para el empresario pequeño, para que el empresario grande, para que el inversor nacional o la inversión del exterior sienta que el país está haciendo las cosas en serio, tenemos que mostrar que el sistema de seguridad social lo ha refinanciado. En términos generales, es esto a cuenta de un trabajo que iremos realizando, como decimos, sectorial. El partido colorado es un partido de tradición de gobierno, así lo sentimos, es nuestro ADN, es nuestra identidad. No somos un partido de gestos, a veces la racionalidad nos inhibe ciertas cosas, pero esta es una propuesta racional. Estos no son titulares, estos no son fantasías, estos no son dislates que nos llevarían a situaciones críticas, pensémos nomás que si el país hubiera aceptado algunas propuestas, algunas propuestas, que bajo el noble propósito social hubieran significado 1300, 1400 millones de dólares en aquel momento en que se pensaba que la pandemia era corta, por suerte se atendió por otro mecanismo las necesidades sociales. de haber hecho eso hoy no sé hasta cómo pagaríamos las vacunas, el país estaría hoy afrontando una crisis financiera que felizmente no tiene. El partido propuesta, el partido es optimismo, el partido es esfuerzo, tenemos que, tratamos de corresponder al esfuerzo de la gente, el Uruguay ha hecho un gran esfuerzo, la gente ha hecho un gran esfuerzo, los trabajadores de la salud han hecho un gigantesco esfuerzo. La gente tuvo una enorme disciplina social en la primera etapa, luego un poco menos más tarde, pero cuando vino también la famosa segunda ola que ha sido tremenda en España, en Italia, en el mundo se respondió y el crecimiento no fue exponencial, fue grave pero no fue exponencial. En este espíritu entonces es que hoy nos planteamos como socios de la coalición adentro de la coalición con estas ideas para enfrentar esta nueva etapa que se abre en este mes. Bien, quedamos abiertos a alguna consulta que quieran realizar. Canal 12. Adelante. A ver si le dan el micrófono. Tenemos el micrófono ahí. Lo primero que me gustaría saber es que estas propuestas de algún modo ya fueron conversadas con el Presidente de la República, van a ser presentadas de qué manera y cuáles son un poco los canales que se espera luego vayan siendo los que sigan las propuestas cada una de ellas analizadas. En el día de ayer hablamos con el Presidente de la República para anunciarle que estamos trabajando en esto y que vamos a hacer hoy esta presentación que le vamos a hacer llegar naturalmente al gobierno para trabajar dentro de él como lo estamos haciendo y desde el Parlamento con las tantas medidas que hay que tomar en esos ámbitos. O sea que esto es adentro del gobierno ideas hacia el país y para la acción del gobierno. A ver. Quería consultarle cuál es el costo económico que supone parte de estas medidas que tienen un componente de resignación de inversión y un componente de gasto. Las necesidades en infraestructura las ubicamos en uno o dos puntos del PBI estamos hablando de 800 millones de dólares mil millones de dólares. En los programas de inversión social de mantenerse más o menos el número que manejó la Ministra de Economía de 500 millones de dólares estimamos preliminarmente dependiendo de cómo se instrumenten estas medidas en el orden de 100 millones de dólares más aproximadamente. Buenas tardes. Quería consultarle primero si en el diálogo que comentó que tuvo ayer con el presidente hubo alguna conversación y definición respecto a este planteo que era una mesa de diálogo que hay por parte de algunos socios de la coalición y después que las medidas apuntan más que nada a temas económicos y de gasto ¿qué evaluación se hace de lo que está haciendo la gestión del equipo económico cuando por ejemplo Cabildo Abierto el doctor de los socios de la coalición ha planteado que por ejemplo se está priorizando demasiado el déficit fiscal y hay un manejo un poco ortodoxo? El Partido Colorado estima con convicción que la economía del país se ha conducido con la prudencia y la sensibilidad necesaria para un tiempo de pandemia. Cuando pensamos que se han añadido 30 millones de dólares por ejemplo a las asignaciones familiares porque se han gastado 25 millones de dólares más en subsidios por enfermedad para las personas desocupadas. Cuando pensamos que se han gastado 250 millones de dólares más en los seguros de desempleo estamos hablando de una economía con sentido social que le ha permitido al país sin caer en ortodoxias y en esquematismo dogmáticos enfrentar una situación social muy difícil con prudencia con prudencia porque los planteos temerarios de gastar millones miles de millones de dólares apresuradamente hoy hubieran sido nefastos con una pandemia que se extendió mucho más de lo esperado y que hoy nos hubiera llevado a una situación de crisis. De modo que desde el apoyo a todo lo que se ha venido haciendo con la contribución enorme de nuestros ministros y de nuestros secretarios hoy simplemente estamos elaborando mirando con visión de conjunto no con el reclamo parcial sino con visión de conjunto la economía del país para este nuevo impulso en esta nueva etapa nueva etapa que se marca porque ha pasado el primer año por un lado está la pandemia que ha seguido por otro lado está la vacuna que confiemos que hacia el fin de año nos mejoren las condiciones ¿Perdón? Nosotros estamos planteando esto por una nota en la cual probablemente recordemos esa solicitud que nos vemos y